¡Suscríbete al canal! Con nosotros aquí en Más Cultura. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el Quijote y para hacerlo tendremos la ayuda de la mejor especialista en este tema que es la maestra Mercedes Lozano. Con ella vamos a estar platicando acerca de la historia de su primera publicación hace ya más de 400 años y cómo es que sigue siendo muy relevante a pesar de que ha ocurrido tantísimo en nuestra lengua y en la literatura en nuestro idioma. Quédense con nosotros aquí en Más Cultura. ¡Suscríbete al canal! Y para ahorita ya habían entrado en el siglo XXI lo siguen siendo. Varias de ellas son por ejemplo que los personajes saben que se encuentran adentro de una obra literaria. Este es el caso en la segunda parte del Quijote, es decir, la primera les generó mucha fama a los personajes y en la segunda lo que nos encontramos es que Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza saben que son personajes que están envueltos en una obra literaria de aventuras y hablan acerca de sus lectores, acerca de la fama. Cervantes lo hizo tan bien que lo que recordamos no son esas obras de caballería en las cuales está recargado Don Quijote sino al Quijote mismo. ¿Qué tal? Nos encontramos en la casa de la maestra Mercedes Lozano que muy amablemente nos recibe y ella sin duda es la persona adecuada para preguntarle. Maestra, bienvenida. Gracias Moisés. A mí me gustaría que nos platicara acerca de El Quijote porque a diferencia de muchas otras obras que también ya tienen varios siglos de haberse publicado, de esta es a la que le seguimos dando ese lugar protagónico en por qué sigue tan vigente El Quijote a pesar de tanto tiempo de haber sido publicado. Es un clásico porque sigue siendo vigente todo lo que dice. Los personajes, bueno específicamente Don Quijote y Sancho, son tan parecidos a nosotros que eso fue lo que Cervantes realmente logró crear personajes que no son para nada arquetipos aunque se volvieron después arquetipos de Don Quijote y de Sancho pero que son tremendamente humanos que puede uno ver a un tío retratado, a un hermano o nuestras propias debilidades, manías, aciertos, errores entonces tiene siempre muchísimo que decirnos independientemente de eso, es un libro magníficamente escrito no solamente por el uso del español que sí tiene un vocabulario, un léxico grandísimo, muy rico y todo aquello sino porque Cervantes sin querer porque no lo sabía que estaba creando la novela moderna pero sin querer por estar jugando por estar como haciendo su libro de una manera pues sin presiones y sin tener que seguir rigores académicos y por todos los artificios narrativos y te merece mucho respeto cuando lo lees por todos los valores que promueve la lucha por la justicia la lucha por hacer el bien todo esto que el mundo siempre está buscando porque el mundo es por naturaleza injusto pero él está tratando de luchar contra eso entonces eso hace que a uno lo impresione mucho ver retratadas esas ideas que uno tiene pero además el libro es para morirse de risa porque es un libro muy simpático están dos personajes extremadamente inteligentes hablando uno con otro e influyéndose uno al otro que es lo que este crítico Harold Bloom dice que uno de los grandes aciertos de Cervantes como novelista es que nunca habían aparecido una pareja de personajes que mediante el diálogo pudieran influirse uno a otro entonces pues es realmente un libro por muchísimas razones absolutamente digno de leerse y yo creo que lo importante es nada más saber a qué hora se lee ese libro a qué edad de nuestra vida se va uno a acercar porque cuando muy pequeño nos van a leer a Quijote pues no entendemos de la misa a la media porque para empezar está escrito en un español del siglo XVII que tiene una sintaxis un poquito distinta a la de nosotros un orden de palabras un poco distinto y por otro lado tiene bastantes palabras que ya no se usan ahora pero no es nada que después de 50, 75 páginas no podamos ya leer más o menos de corrido y bueno si siguen apareciendo mientras avanza nuestra lectura siguen apareciendo palabras que no conocemos pues para eso hay preciosas ediciones comentadas que te dicen cuáles son las palabras que no conocemos y entonces es un ejercicio hermoso de descubrimiento de léxico y por otro lado sí digo que es un español viejito pero no es un español para nada inentendible nuestra lengua ha tenido por suerte un desarrollo lento no somos una lengua muy dinámica como lo puede ser el inglés o el francés de manera que cuando los lectores actuales quieren acercarse a una obra de Shakespeare por ejemplo en Inglaterra pues tienen que tomar clases especiales porque simple y sencillamente no lo entienden una cosa que a mí me llama mucho la atención y que recuerdo cuando pienso en el Quijote es cómo es que nos lo recomiendan que desde el prólogo ya uno se puede doblar de la risa porque lo escribe su caballo dicen que no tenía muchos amigos dispuestos a recomendar el libro como era usanza que otros escritores famosos por medio de sonetos o de otro tipo de formas poéticas recomendaran el libro entonces el prólogo es muy interesante porque si lo hace vamos a decir un narrador del prólogo que se desdobla de pronto en un amigo y ese amigo le va a decir estás preocupado porque estás haciendo el prólogo no te preocupes mira si necesitas meterle citas así en latín porque quieres quedar así como muy culto pues vete a un diccionario de citas y le metes y le va dando un montón de consejos facilones que lo que en realidad están haciendo es criticar a todos los escritores de su tiempo por la manera en que hacían los prólogos que eran como muy solemnes eran de receta y eran también pues mucho para presumir y Cervantes ahí lo que está diciendo es mira yo te voy a dar un antiprólogo yo no te voy a dar un prólogo que flojera escribir un prólogo de la manera cortonada en que lo escriben los demás entonces bueno se ha dicho mucho que entre los ataques que Cervantes está lanzando entre renglones pues es precisamente a Lope de Vega que era súper presumido en sus prólogos pero en realidad el asunto del caballo es pues que hay algunos poemas que están dedicados por ejemplo a Rocinante y luego hay a otro poema en donde están platicando el rucio y Rocinante y entre ellos dos se hace toda la plática y eso también es una burla muy grande a esa usanza de presentar otros autores elogios y encomios para la obra de un amigo porque en aquella época el caballo era visto bueno por un lado pues sí como un compañero del hombre inseparable y fiel e inteligente pero por otro lado eran símbolos de torpeza y de lujuria entonces pues había ahí toda una intención de Cervantes ingeniosísima por hacer reír a la gente decir yo no me voy a ir por la corriente del uso creo que inclusive lo dice con esas palabras más o menos que no se va a ir por la corriente del uso y este darnos un material totalmente nuevo espontáneo y decir aquí te presento a mi libro que se parece a mí porque dice que es un libro seco y avellanado Don Quijote el libro el propio Cervantes era sequito y avellanado entonces está lleno de pues de mensajes para las personas y ya es un prólogo que marca un antes y un después en la manera de hacer prólogo estamos hablando acerca del Quijote y que fue publicado en los años 1600 y aún así aprovecha de las herramientas más modernas de la sátira es por eso que está recargado en varias fórmulas que ya eran conocidas para la época como la historia de un hombre que se enamora de una mujer y está dispuesto a hacer todo tipo de cosas por ella así que era como conocido el amor de aquel entonces debido a las historias de caballería donde ser gallardo ser valiente y ser aventurero era algo sumamente apreciado y bueno aquí lo vemos en un tono sumamente paródico es una aventura en sí mismo que vale mucho la pena y además hay todo tipo de ediciones que nos ayudan a que nuestra lectura sea mucho más amena y sobre todo tan divertida como lo fue en aquel entonces cuando la publicó Cervantes su nombre completo fue Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares España el 29 de septiembre de 1547 sostuvo una vida de aventuras y penurias escribió novela drama y poesía los 69 años que vivió bastaron para heredar a la humanidad su máxima obra un legado al que no le ha ganado el olvido porque nunca dejó de ser vigente se trata de la historia del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha y su inseparable escudero Sancho Panza desde muy joven se fue a Madrid donde fue discípulo del profesor de gramática Juan López de Hoyos quien en 1569 publicó un libro sobre la enfermedad y muerte de la reina doña Isabel de Valois la tercera esposa de Felipe II López de Hoyos incluye en ese libro dos poesías de Cervantes esas son sus primeras manifestaciones literarias siendo militar participó en la batalla de Lepanto en 1571 ahí perdió el brazo izquierdo hecho que lo marcó de por vida propiciándole el sobrenombre de el manco de Lepanto adversidad que le valió para relacionarse y conocer a detalle la literatura italiana se dice que en 1575 al emprender su regreso a España la nave en que viajaba fue asaltada por piratas turcos lo apresaron y vendieron como esclavo permaneciendo a las órdenes de un destacado señor que reconoció en él gallardía y linaje situación que le salvó la vida fue esclavo cinco años hasta que un emisario de su familia lo liberó en esta condición escribió dos obras los baños de argel y también los tratos de argel en 1597 permaneció varios meses en la cárcel por asuntos que no le hicieron justicia y es ahí justamente en prisión donde le surgió la idea de escribir la vida del ingenioso hidalgo don Quijote de la mancha cuando contaba con 37 años de edad se casó en esquivias Toledo con Catalina de Salazar y Palacios de 18 años arruinada su carrera militar intentó sobresalir en las letras y publica la novela La Galatea Miguel de Cervantes en su incesante peregrinar intenta sin éxito destacar en el teatro teniendo siempre como inevitable rival a Lope de Vega sin medios para vivir es enviado a Andalucía como comisario de abastos y recaudador de impuestos para la armada invencible allí acaba en la cárcel acusado de irregularidades en sus cuentas fue excomulgado por tres veces ante el intento de cobrar a la iglesia los impuestos que ésta estaba obligada a satisfacer en 1605 publica la primera parte del Quijote el éxito dura poco en 1606 regresa a Madrid en donde vive nuevamente con apuros económicos y se entrega a la creación literaria en sus últimos años publica las novelas ejemplares el viaje del parnazo ocho comedias y ocho entre meses y la segunda parte del Quijote en 1615 el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es una caricatura perfecta de la literatura caballeresca y sus dos personajes principales Don Quijote y Sancho Panza encarnan los dos tipos del alma española el idealista y soñador que olvida las necesidades de la vida material para correr en pos de inaccesibles quimeras y el positivista y práctico aunque bastante fatalista se dice que Cervantes se fue encariñando con el personaje y a medida que lo moldeaba iba adquiriendo tal invención que acabó dotándolo de insigne humanidad y cordura tal vez esa gran obra significa una parodia de su propia vida dijo alguna vez un notable caballero cortesano al referirse a las condiciones en las que vivió sin necesidad le ha de obligar a escribir plaga a Dios que nunca tenga abundancia para que con sus obras siendo el pobre haga rico a todo el mundo ahora que estamos hablando acerca del Quijote es muy importante también aprovechar la oportunidad para que hablemos acerca de su autor con todo y la fama que él consiguió para la posteridad sobre todo imagínense que ya van cuatro siglos después de su publicación y sigue apareciendo en los conteos como los mejores libros que hay en la historia entre los primeros lugares bueno de ese tamaño es la fama de Cervantes pero su talento es exactamente del mismo tamaño ya que incluso si no hubiera escrito el Quijote él tiene varios otros textos que le hubieran permitido llegar a la fama que tiene estos textos valen muchísimo la pena tienen un gran valor en la historia y sobre todo nos hablan acerca del talento que tiene Cervantes también tengo entendido que ya en su época fue una gran obra y además tuvo los problemas que otras grandes obras ya contemporáneas tienen que fue pirateado que tuvo secuela no autorizada que le trajo bastantes problemas al autor porque a fin de cuentas la gente de la que hace burla ahí por supuesto que se dio por ofendida bueno tocas un punto de muchísima actualidad a ver en aquella época se acostumbraba que un libro de caballerías podía ser continuado por un autor distinto por eso hubo toda una serie de amadices y una serie de belianices ¿no? por amadiz de Gaula y por amadiz de Grecia por ejemplo como ahora se hace Rambo 1 Rambo 2 Rambo 3 Rambo 4 bueno pues así sucedía con los libros de caballerías que bueno eran por supuesto más antiguos ¿no? este 14, 15 ¿no? y estaban en realidad ya los libros de caballerías inclusive cayendo un poquito en desuso pero pero ya para el 17 pues no era ya tan tan libre el asunto de tomo tu material y yo lo continúo y si surgió un personaje que se había sentido agredido por lo que cuenta Cervantes se vio retratado y entonces su manera de vengarse fue así pues ahora te robo tu material y hago la segunda parte del Quijote y se escondió bajo el el seudónimo de Avellaneda y durante muchísimo tiempo no se supo quién había sido ese Avellaneda y se hacían muchas conjeturas inclusive varios estudiosos muy serios del Quijote ya habían propuesto el nombre de Jerónimo de Pasamonte como el que se escondía detrás de Avellaneda pero no le habían como dado mucho crédito no se había podido probar totalmente hasta realmente el año pasado que hubo ya un escrito pues muy un estudio muy concienzudo muy serio y profundo que demostró que había sido este Jerónimo de Pasamonte que había sido un soldado como él que habían peleado juntos en campañas y que se traían mucho pique pues los dos eran hombres de armas y de letras y realmente Jerónimo de Pasamonte este sí se vio ridiculizado en un pillo fantástico que es Ginés de Pasamonte en un episodio en donde van unos galeotes y Don Quijote que ve que van todos en fila encadenados les pregunta que a dónde van entonces le dicen que van a remar a las galeras y le dicen ¿y por qué los llevan ahí castigados? y entonces uno dice pues porque yo enamoré a mi prima pero lo dice de una manera en que parece que se está justificando y yo porque me robé una canasta con ropa de lavar y yo por tal cosa y finalmente llega Ginés de Pasamonte y también dice porque va a las galeras a remar pero además dice que está escribiendo un libro y dice ¿y cómo se llama tu libro? pues se llama La vida de Ginés de Pasamonte y le pregunta a Don Quijote y ya está acabado tu libro y le dice ¿cómo va a estar acabado mi libro si no ha acabado mi vida? y se comienza a bruletear de él y bueno por las cosas que ahorita no te voy a contar porque se trata de que en todo caso lo lean ese episodio pues es muy divertido termina muy mal parado Don Quijote pero también termina muy mal parado Ginés de Pasamonte y resulta que se vio Jerónimo de Pasamonte el real el histórico se vio ahí muy agredido y entonces se supone que por eso pues él le roba su material a Cervantes y hace su propia segunda parte y hay que agradecérselo porque si si Jerónimo de Pasamonte no hubiera escrito esa segunda parte firmando como Avellaneda Cervantes no hubiera caído en tal furia y rabia y todo que no hubiera hecho su segunda parte con con tanto ingenio con con tantos juegos para fastidiar a Pasamonte y para superar por supuesto la segunda parte apócrifa que por cierto no está tan mal pero nunca estará como es este el Quijote ni como la primera ni como la segunda parte del Quijote que bueno en mi opinión yo soy de la segunda parte me gusta muchísimo así como prefiero de mis consentidos yo prefiero realmente a Sancho porque es un personaje inmenso que va evolucionando y creciendo muchísimo y es muy inteligente y no como muchas veces dicen no los críticos pero la gente que habla sin tener así como como de no verse acercado tanto a conocer la psicología de Sancho dicen que pues que Sancho es muy opuesto a Don Quijote que porque Don Quijote es un idealista y que Sancho es un pragmático que tiene los pies sobre la tierra si es eso pero es mucho más porque Sancho no es nada de tonto no es nada de torpe es inteligentísimo es muy gracioso y es muy oportuno para todas las cosas que hace y además crece y crece y crece precisamente por tratar a Don Quijote entonces yo soy la verdad admiradora de Sancho pero volviendo a y por supuesto y de la segunda parte del Quijote que me parece que Cervantes se supera se sublima se vuelve realmente inmenso si es inmensa la primera pero es doblemente inmensa la segunda parte bueno pues ahí lo tienen que mejor recomendación que esta por si se animan a leer el Quijote hay muchísimas ediciones y sobre todo la de la Real Academia de la Lengua es una que pueden encontrar a un precio muy accesible y con muchos textos de otros autores que sin duda les ayudarán y les interesarán mucho para meterse al Quijote maestra muchísimas gracias por su tiempo gracias a ti Moisés encantada continuamos un libro que a mi me sigue causando maravillas que me hace mucha gracia y que además me da muy buenos ejemplos de cómo resolver pues problemas literarios es el famoso Quijote de la Mancha desde que Quijote decide salir al campo para para desfazer entuertos como él decía para enfrentarse con los gigantes y poner pues desparcir el bien en el universo en el mundo desde ese momento lo que le pasan son situaciones que son de caricatura de chiste pero además están muy bien narradas y cada una de ellas como que tiene un principio muy dramático pero finalmente terminan en algo verdaderamente delicioso alguna vez Sergio Peregrina que fue mi gran amigo el fundador de una escuela importante de títeres en la universidad entonces una vez estábamos discutiendo de cuál libro era mejor yo siempre me he quedado con el primer tomo ya ves que el Quijote tiene los dos tomos y el primer tomo como que tiene mucha 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 riqueza mucha magia él argumentaba que el segundo está mejor escrito y como que tiene más más teatralidad el que se atreva a leer los dos tomos del Quijote verdaderamente va a encontrar un delirio y un sueño y una escuela sobre todo si tenemos aquí amigos que les guste la literatura pienso que ese equivale a un curso o a una media carrera de universidad en letras porque verdaderamente ahí están todos los ingredientes para que un cuentero se convierta verdaderamente en un cuentero y un escritor de veras se convierta en un escritor llegó la hora de cerrar este programa y a pesar de que les he estado haciendo a lo largo de todo lo que llevamos hablando del Quijote la recomendación de que se atrevan de que lo aborden me gustaría insistir el Quijote de Cervantes representa uno de los pilares más importantes de la lengua y la literatura que hay en español lo ha sido así imagínense por cuatro siglos así que solamente leyéndolo ustedes se pueden enterar de que es lo que hay adentro de esta obra que la ha tenido tan vigente en la historia a pesar de todo lo que ha ocurrido en el mundo de las letras esto fue Más Cultura nosotros nos vemos la próxima